La tercera etapa de reyes de la Gatengas de la Gatengas de Monterrey Y en las que se usan en el de aquí Gracias, gracias Vamos al final de toma ¿Lo conseguiste? Sí Llegamos a Moreria Está igual que a mi cajón Gracias Está fría ¡Qué bueno! ¿Cómo les fue de bueno? Muy bien ¡Salud! 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 Estaba muy buena ¿Dónde están los monstruos? En el aire ¿Y tú dónde estás? En el aire Llegamos a Morelia Estamos a Morelia Mira, estos son los del Michoacán De los que hay allá Super fría Esto está bien, bien bueno Tengo un margamo Sí, sí, va a estar Hacen un festival internacional de los que hay ahora No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no sino que va más duro pero levado así que sí Lleva mucho a los rango hasta allá El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto El diablo color a la foto El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico El diablo color a la foto que es fatalico me llamo y no temo porque las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay algo bueno y hay algo mal.